Hola mis clavicoles noveleros, hay una nueva telenovela que ya comienza a cocinarse a fuego lento, la cual se trata de El Ángel de Aurora, historia que trae entre manos el nuevo productor ejecutivo Roy Rojas, quien era productor asociado de Juan Osorio, Roy ya iba a debutar en el mundo de los melodramas hace dos años, pero no le habían dado luz verde a su proyecto, pero este 2024 ya tiene todo listo, inician las grabaciones y aquí la pareja juvenil protagónica estará siendo interpretada por los actores Moisés Peñalosa, quien ha participado en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, también es reconocido por estar en certámenes de belleza masculina, como lo es el Mr. Suprenational 2022, en donde obtuvo el tercer lugar poniendo el nombre de México muy en alto, en melodramas ha estado en Médicos Línea de Vida, Diseñando Tu Amor, Si Nos Dejan y más recientemente en Minas de Pasión, que tuvo lugar el año pasado 2023, el aquí hará pareja con la actriz Paulina Matos, quien inició su carrera actoral en Telemundo, de ahí se pasó a TV Azteca y después se regresó otra vez a Telemundo, pero en el 2020 se pasó a plataformas de streaming con la serie Oscuro Deseo de Netflix, haciendo su debut en Televisa en el 2021, de la mano de Juan Osorio y Roy Rojas, en donde realizó ¿Qué le pasa a mi familia? y luego la herencia Un Legado de Amor, teniendo que pasar dos años para regresar este 2024 con una producción de Roy Rojas, que estará en el horario de la comida que es el de las 4.30 de la tarde, dime, ¿Qué te parece la pareja juvenil protagónica? y ya esperas con ansias esta historia, cuéntame tu opinión en los comentarios.